Las aves más grandes del mundo. Número 8. Cigüeña americana. Caracterizada por su gran pico y sus patas alargadas rojizas, la cigüeña americana es un ave de gran porte que puede alcanzar los 130 centímetros de largo. Se encuentra asociada a humedales en zonas tropicales y subtropicales de América, donde se alimenta de peces, cangrejos, moluscos, crustáceos e insectos. Sus nidos son construidos a la vera de cuerpos de agua y tienen forma de plataforma. Allí las hembras depositan unos tres huevos, forman bandadas no muy numerosas y suelen volar a gran altura.